Un saludo a toda la comunidad educativa, si quieren conocer los mejores momentos de la graduación 2023 del Colegio José Martí, quédate en el video. ¡Gracias! 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 Se pueden saltar décimo tercero intervención musical III Y na nací cl ruler ¡Gracias! 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 Martínez Fuentes D'Aranduier Melo Macías Andrea Gisela Orguela Gómez Luna Pineda Paya Jorge Andrés Robas Molina Zaira Adebe Sainz López Jonathan Estive Cerrado Barbosa Luisa Fernanda Trujillo Castro Angelica Gallana Uh-huh Yvonne ¡Gracias! 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 Gracias. Décimo séptimo, Proclamación Oficial de Graduantes, Promoción 2023. ¡De corazón! ¡Maltiados! ¡Maltiados! ¡De corazón! ¡Maltiados! ¡Maltiados!